¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal y bienvenidos una vez más a Call of Duty Black... ¿Qué? Espera, 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 compi. Bienvenidos a Call of Duty Infinite Warfare. Esta vez estamos probando en el Free Weekend, estamos probando este jueguillo, que la verdad, o sea, a mí no es que me decepcione, pero no es, digamos, que lo que se esperaba, ¿no? Una vez que ya lo tienes tú en tus manos ya puedes hablar y decir, dar tu opinión. Entonces aquí ahora sí yo les digo, no es lo que yo me esperaba, parece como un remake del juego del Black Ops, como un remake de nuestro juego que ya todos conocemos, que nos gusta jugar y... etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, creo que eso es contra lo que se enfrentó este título. Haberse querido parecer a un título muy bueno, que quedó muy de moda y muy marcado en la gente, fue lo que prácticamente lo destruyó. A mi forma de ver, creo que eso fue lo que lo destruyó, ¿no? Imagínate, o sea, el Black Ops todavía sigue siendo jugado, sigue siendo de los juegos más queridos, con más jugadores hasta ahora de todos los Black Ops, digo, de todos los Call of Duty. Y te pones a crear esta cosa, a imagen y semejanza de la anterior, entonces no tiene sentido. Pierde toda tu credibilidad porque, si no lo haces igual o mejor, te perdiste. Eso fue lo que pasó con Infinite Warfare. Oh, motherfucker, no lo vi en el mapa. Digo, eh, jejeje. Sí, eso fue lo que pasó con Infinite Warfare. Se enfrentaron a un título muy grande, con muchos fans. Ay, un maldito sniper. Un mercado ya muy sólido en base a eso, a ese juego. Y tú vienes con una nueva versión a quererlo desbancar, pero el punto fue que no es ni la mitad de bueno. Es prácticamente una copia un poquito menos optimizada que la anterior. Y ahí es donde pierde el sentido este juego. Pudo haber sido muy bueno, porque la verdad, si tú eres un usuario que no viene de los Black Ops anteriores, no vas a tener, digamos, que un problema muy grande, porque no vas a tener referencias de cómo era esto. No te vas a decepcionar y todo eso, porque este va a ser tu primer contacto, ¿no? Y tú vas a creer que esto es lo bueno. Pero, si tú vienes de ese tipo de modo frenético de juego, de las gráficas, todo lo que teníamos en el Black Ops, te vas a dar cuenta de que esto es como un... Vamos a hacerlo igual, no nos arriesgamos. Vendemos nuestro juego. Y listo. Cosa que no lograron al tratar de hacer algo así, pues prácticamente mataron el juego. ¡Eh! ¿En serio? ¿Pero qué me estás contando? Nigga, what the fuck? Hasta ahora no me sé todos los nombres de los compis y escogí a este, a este que traigo, básicamente porque en algunos gameplays que vi, se convertía en una especie como de animal, como un perro o algo así raro. Y destruía todo lo que se le ponía enfrente, básicamente por eso lo escogí. Y supongo que básicamente por eso es que todo el mundo también lo escogió en las partidas, ¿no? En todas las partidas que he entrado, todos somos este compi, que ya no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero si quieren después se los investigo, se los pongo ahí en la descripción jugando como... No sé. Cómo se llama este compi. ¡Uy! ¡Oh, fuck! Es que este modo de juego siento que se me queda un poquito lento a veces. Yo quiero hacer algo y este compi se mueve como... Tres horas después. Vean esto. A ver si viene todavía. No. Este es como mi... Poder de especialista. Que es básicamente igual al que teníamos allá en Black Ops. Y no encuentro a nadie. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, el sistema es lo mismo. ¡Vamos por delante! Nuestros especialistas, nuestros poderes... Todo es básicamente igual. Y es lo que les digo. Contra eso se enfrentó a un juego... No digamos que nuevo porque es la base totalmente igual. Y con unas mejoras que pues... No sé si a alguien le gustaron. Obviamente todo esto, compis... Se los digo en mi opinión. Todo está sujeto a lo que ustedes opinen. Yo lo tomaré en cuenta. Lo valoraré. Y diré... Bueno, es cierto. Es cierto esto. Es cierto bla, bla, bla. Y así, ¿no? El punto aquí no es que ustedes crean que yo les estoy diciendo lo que es y ya. Yo estoy abierto a que ustedes me digan... Bueno, sí es cierto eso, pero... También pasa no sé qué... Ahí no sé qué... Bla, bla, bla. Entonces ahí es cuando ya armaremos una opinión... Bien construida sobre este juego. Más porque yo nada más estoy probando... Por ejemplo, el modo multijugador. No estoy yendo más allá. No llevo mucho tiempo jugándolo. Y les estoy dando mi opinión... Desde la visión de un jugador de Black Ops. Fuera de eso, por ejemplo, si tú eres un jugador nuevo... Me puedes decir... No, es un juego muy, muy bueno. Yo voy a decir... Ok. Pero yo te estoy dando mi opinión... Desde ese lado. Como un jugador de Black Ops... Que viene de... De una saga pues ya... Muy consolidada en el mercado. ¡Oh, fuck! ¿Pero qué? O sea, el juego me está destruyendo. Me está dando karma. Y más karma. Por andar hablando mal de él. Karma sobre karma. Al suelo, mate. Uy, ahí creo que no puedo ir. ¡Fuck! ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando? Aparte, aquí tenemos creo que unos mapas un poquito más amplios. En cuanto... En cuanto... No al tamaño, sino a que podemos ir... En segundos pisos... En... Cosillas de estas raras. Creí que era como una máquina o algo así. Estuve a punto de ignorarlo y no dispararle. Pero era un maldito sniper. Hijo de su mamá. Ataque aéreo. Uy. Uy, uy, uy. Ataque aéreo. Cuidadito. Cuidadín. Cuidadito por acá. Es el... ¡No! ¡Fuck! ¿Pero por qué? Si se me quedó otra vez a un disparo. ¿Por aquí debe venir? Pues sí, ¿eh? De frente a frente. Frente a frente, papu. Tú y yo. Y me mató. ¡Ja! Por andar de... Retando a estos papus. Del juego. Recarga, recarga. Oh, que no puedo ir por ahí. Seguramente puedo brincar por la pared, pero no me he querido arriesgar. Creo que soy muy maricaón. Pero qué, pero qué. ¿Cómo es que ellos me apuntan tan rápido? Yo siento que el juego sí me va como que... Lento. No lag, no... Mala conexión, no nada de eso. Sino que como que el juego en sí así es... Como que un poquito más... No sé, más pausado. 100 a 99. Esto quedó de lo más cerrado que... Que hubiera podido querer para una partida. Bueno chicos, espero ahí su opinión. Ya saben, compártanmela en los comentarios. Y si les gustó, revienten el botoncillo de like. Yo voy a estar muy feliz cuando eso pase. Y les voy a traer unos cuantos capítulos más de esto. Este estamos jugando en dominio. Lo vamos a jugar después en... Ah, no es cierto. Este es este... La otra. Ya no me acuerdo. Ok, a ver, déjenme ver aquí. Estamos jugando en duelo por equipos. Les voy a traer dominio. Les voy a traer los demás modos de juego. Así que muchas gracias, compi. Yo soy Hitman. Y nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Bye.